Buenas, buenas, de Laboratorio de Tecnología Biomédica, analizando lo que es un GAT-C200 en esta oportunidad para verificar el modo de funcionamiento, el mantenimiento y también los valores de resultados en cuanto a pruebas con respecto a este equipo. Aquí vemos que acaba de encender, sus movimientos de inicio son regulares. Estamos viendo lo que es una corrida de blanco. Ahora voy a verificar lo que son el historial de esta prueba y cómo están sus resultados. Entonces este equipo viene de Warmey, ha sido enviado de 28 de julio para nosotros recoplarlo y poder procesar en nuestro centro. Y ahora estamos en un proceso de verificación. Por ejemplo, ahorita es como si hubiera encendido y se le pide una corrida de blanco. Está en un 64% de proceso. Observamos aquí sus movimientos. No notamos irregularidades a simple vista. No hay formación de sarro ni no dentro de las mangueras. Las válvulas parecen estar despegando correctamente. Se lo hace prueba de válvulas. Aquí sí hay formación ligera de sal que hay que retirar. Acércame la cámara. No se nota obstrucción a simple vista. La aguja sí hay que hacerle mantenimiento para... No voy a hacer que haya este... Ahí se nota bien. No sale. No voy a hacer que haya este... Acúmulo. Este acabo ya de terminar o culminar. En este instante. Indique...